Sean más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV El canal que te mantiene activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Bueno, bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas Y más ahora que el trapero urbano Anuel AA reacciona a este nuevo tema de Yailin la Más Viral Un tema bastante hermoso mi gente, bastante sorprendente Este gran tema que ha tirado Yailin la Más Viral totalmente a capela Un pequeño preview de su nuevo tema que sacará este 5 de diciembre del 2023 Mi gente, para despedir el año Ella anuncia esta nueva acción de ella Este nuevo talento que ella ha tirado a la calle Realmente Yailin la Más Viral sabe como sorprender a todos sus fanáticos Con todo su gran potencial en la música urbana Realmente Yailin es una artista completamente perfecta mi gente Todo lo que necesita una persona para ser grandioso En esta gran profección que ella ha tomado Yailin lo tiene todo realmente mi gente Porque una persona así como ella reacciona a todos sus grandes éxitos Que ha soltado para todos sus suscriptores Deja todo impresionado Pero es más que sin menos preámbulos Te dejaré la reacción del trapero urbano Anuel AA Invitándote a que te suscribas a tirarse la campanita de notificaciones Para que el bloque TV te mantenga activo o activa Con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano Recordándote dejar tu gran opinión Y compartir este gran video con tus mejores amigos Ahora te dejaré el video Clic Clic